¡Saludos, invocadores! ¡Ah, no! Ahora ya puedes decir la parida. Ya puedes... ¡Venga, di la parida! ¡Saludos, invocadores! Aquí estamos, que vamos a invocar más negros para machaca. ¡Bien! Sí, ser racista, porque él es Jafar el negro. No os preocupéis que entre poco invocaré a los negros. Y ahí tenemos a Gordo Cabrón. Es verdad. ¿Eres Gordo Cabrón? ¿Te has oído Gordo Cabrón? Te has oído perfecto. ¡Gordo Cabrón! Porque no se puede cambiar los negros. Bueno, por si no entendéis de qué va. Esto es de la partida anterior de Dominios 4. En fin, estamos Werf, Gordo Cabrón y Jafar el negro. ¿Te has quedado con Gordo Cabrón? ¡No sabemos! ¡Pobre Dresden! Batalla en Milgate. ¡En Milgate! ¡En Milgate! ¡Has ido al lado de Milwaukee, Milgate! ¡Has matado a americanos! ¡Sí! Bueno, pues... Espera, mira a ver la vida que tiene. Poca. ¡Ah, pero resistieron a la misma! ¡No han perdido nada! No, es que se regenera automáticamente después del combate. Lo único que pueden sufrir son daños permanentes internos que les mate. Para siempre. Vale, bien. Tenemos ahí bastantes. Señores... ¿Cómo era? Conguitos. No, no, no. ¿Cómo se llaman los rinos? Ah, rinocelontes. Vale, sí. Me gustan los rinos. Hombre, tu investigación va bien. Algún día terminan... A ver, también te pasa porque eres un poquito negro y llevas leones a investigar. Que los leones no sirven para investigar. Serán los elefantes. Hombre, 7. No. ¡No! ¿Tú leones antes? Tú diciendo... Tú quejándote del oro. Tú quejándote del oro. Ya te capturé a unos cuantos. No, no, pero ganas lo mismo que yo con menos un que... Te quejarás. Te gasto mucho más también. Luego, a las arañitas me gustan. La verdad, en Leon Warrior... Es que es una unidad sagrada. No, es que lleva... Ah, vale. No, pero aparte va con más resursos. Con el dios o con cualquier cura. Pues ese tiene que ir con él. No, no, no hagas tanto. No hagas tanto. ¡Eh! Que son leones de guerra. Cuenta como animales los elefantes también. Sí, y los leones de guerra. Pero si los puedes meter a uno de estos. Prefiero un jefe de batalla. No, no. Es que con este los animales son mejores. Y además, este es igual de potente que un... Pues te fabriquemos uno y quitamos dos leones. Y así tenemos al fulano que lleva la horda de animales. Genial. Que creo que son un discipliné. No. Estos... No, estos sí. Pues nada, a pelo. Bueno, pues tenemos al pequeño grupo de Masiali. El rapidín. Es que, a ver... ¿Te das cuenta que ayer Usain Bolt ha ganado el oro? Pues ya está. ¡Claro que este es Usain Bolt! ¿Por qué no le cambiamos el nombre? ¡No le cambiamos! Ponle Usain Bolt. No me dejo nada y se han vuelto famosos. Como se han vuelto famosos, no podemos cambiarle el nombre. Bueno, es Usain Bolt. Contra estos creo que puedes. Sí. Y tu serpiente se puede comer tranquila a los lagartos, no porque maldicen. Pero a estos debería poder, a los de arriba. Pues bueno, a ellos. ¿Y si no nombras un profeta? No, no puede nombrar profetas, pero tiene curas. Estos cuentan como curas. Ah, vale para invocarlo. Claro, el único que va a jodido por yo soy yo. A ver, esto. Perdiste. Curiosamente les hiciste más bajas, pero has perdido. Vamos. A ver, vamos a ver. Se llama... No, se llama... Han matado cuatro lanceros y salimos corriendo como nenazas. El juego, amigo, es fuerte. Arqueros, disparad. Arqueros, disparad. Y los arqueros huirán porque están huyendo a los lanceros. Esos arqueros que han... Espera un momento. Ay, que a los arqueros no se lo ponen, ¿no? No. Esos arqueros que han matado a navajazos a guerreros. Y los... Y los negros. No, y los arqueros persiguiendo a los arqueros de cuerpo a cuerpo. En Utopía. Oh. Utopía. Has dado una salida. Sí, de hecho, esta es interesante verla porque aquí se ve como Gordor Cabrón es un gran guerrero. ¡Viva! ¡Venga, Gordor Cabrón! Yo no le identifico entre los... Es el de atrás. Siempre es el de atrás. Sí. ¡Ah, no! Es el que está ligeramente con menos vida de la que debería. Eso, beso. Eso, beso. Observemos la obesidad de Gordor Cabrón. Y han matado a Gordor Cabrón. Espera, ¿Gordor Cabrón no ha matado al general? ¿Gordor Cabrón? No sé. Sí, ha matado al general. Gordor Cabrón es un herbe. ¡Gordor Cabrón! Por cierto, que sepas que estos han perdido a su líder, pero han seguido luchando. Y Gordor Cabrón no puede llevarles, me temo. Bueno, no. ¿Por qué no puede llevarles? Porque no tiene moral para llevarles. Bien. ¿Hacemos otro poquito de lucernes para que les recojan? Sí. Venga, va. Y esto está muy bien porque estos son unidades inspiradoras, poderosas, en formación, sagradas, estándar, son de todo. Y aquí solo queda uno atacando. Ah, mira, estos son los que han evolucionado. Ahora, uno de estos que ha evolucionado, creo que ha perdido un brazo. No. Y los arqueros siguen sin evolucionar porque son vagos. Creo que mantendré un poco más cerca, porque si se ataca más cerca. No, entonces igual van a seguir haciendo lo mismo. El caballero sin órdenes. La idea es que no se meta en Gresca pronto. Y gordo cabrón, a casita, para que ataque estecito que se lo... Ay, son caballerías ligeras. Triton sí, ganamos. No, son tritones normales. Me la he jugado porque son tritones normales. Si no en mar no entro, aunque sean anfilos los míos, que quede claro. ¿Cachís? Pues ahora hay que entrar, porque eres yo. Sí. Por cierto, hemos dicho que tú querías un poquito de oro, ¿no? Siempre bien. Es que mancha que haga hasta ahora. Qué gracia. Espera. Tenemos amazonas. Romanos. Tontos. Ah, mira. Bajo el agua tenemos chupacé... Babosas cerebrales. Nunca he jugado ante las babosas cerebrales. Mentira, has visto mi gorra. No, 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 no. No, 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 no. No, podemos jugar unas a reclutar tropas marinas. O a invocar tropas marinas. Creo que de verdad... Puedes con el mar y puedes. Claro, pero el problema... Mira, de hecho están aquí. El problema contra ellos que tenemos es que son bichos molestos. Bueno, host. Sí. Machaca. Uy, mucho combate. No. No. No me lo creo. Algo muy malo tiene que haber pasado para que hayas matado a tu comandante que no se le identifique entre los otros. Identifica, vale. Lleva a la cresta. Han visto su cresta. Han visto que era carne. Han huido por... Ah, porque son sagrados los otros y se están quedando magia de fondo de esta cosa. Malditas amazonas con armadura ligeramente mejor que tu no armadura. Oh, más oro. Vale, gana. ¿Andrés se ha ganado perdiendo dos lanceros? Sí. No era importante. Tu serpiente ha ganado. Lo podemos ver si quieres. Sí. La patente es antes la de la serpiente. Es como una de mis serpientes poderosa. Es lo bueno, por favor. ¡Mi serpiente! ¡No os atreveréis a atacarme a la serpiente! Está lanzando mi... Está lanzando... Ah, no. No es serio. Están intentando dormir el ruido de la serpiente gigante. Como ha perdido el serpiente. ¡No! La moto. Ahí la moto. Da igual, pero si nadie se es por turno. Uy, a por estos te renta ir. Porque más son 10. Ay, llevan caballería pesada. Bueno. Igual ganas. Seguramente ganes porque tienes mucha vida. Y si son 10... Si de verdad son 10... Si son 10, gano. Si no... Por otro, me gusta que tus negros han aprendido el arte de correr lejos. A ver, ¿nos llevamos a Rafiki para la guerra? Sí. Venga, ¿qué es Rafiki? Rafiki, vosotros. Attack. Closest. Sois elefantes. Por tu trabajo es recibir las hostias. Vosotros. Igual. Aquí. Ahora reclutaremos el grupo de negretes. No, espera, no. A lo mejor les metemos con otro porque este no puede llevar casi peña. Y así les mandamos con peña y un comandante del clan León que es ligeramente más valiente que los... Hacemos León que son ligeramente más valientes y no cuestan tantos recursos pero... Me gusta, ¿no? Atacan. Vale algo más de oro pero es porque son mejores guerreros. Vale. Y al turno siguiente haremos una mezcla de estos. Y uno de estos. O podemos meter dos leones. Bueno, a ver. Es decir, ya puestos a meter uno de estos metemos dos leones. Que pega más. Y huye menos. Pega más y huye menos. Lo tiene todo. Y aquí igual nos da para coger un comandante local. Y ir con este ejército con un comandante local. Y aquí también nos da. Y de hecho le podemos meter un par de estos. Sí, pues así tenemos para reunir el ejército. En turno. Dresdian. Sí, la que ganaste con... Que se murieron dos lanceros. Una pena. Gemas mágicas. A ver. ¿Ya son todos los veteranos? Sí. ¿Estos tienen veteranos? Sí, estos son veteranos. Sí, estos tienen espadas y... Sí, llevan una espadita y un chaleco de malla. Que les aprieta y les queda mejor, ¿sabes? Es que es mejor. Por cierto, este granjero no ha evolucionado. Debería darle vergüenza. Les mandamos a recoger, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué producimos ahora de tropas? Ya no. Pues con un general. Sí. Y ya, y ya, y ya. Y tíos con palos y lo que falten... Perfecto. Hijos de pueblo. Hijos de pueblo. Juntas Guild. Uy, he terminado mis investigaciones utilizando mis investigadores. Backport. Ganamos. Ay, es verde. 81 gatetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Este sigue siendo gordo. Este no es gordo. Bueno, pues... Creo que voy a por la milicia. Que los vagos son un poquillo chungos y... Es que así al menos, como pueden pegar aquí, aquí y aquí... De hecho, el que está más a merced de su ataque soy yo. De momento. Igual luego Andrés le puede atacar las costas. Pero con que haga cuatro castilletes le vale. De hecho... Sí. Lo mejor es que este mar... Estos dos mares están aislados del resto de aguas del mundo. Sí. Es más. Igual puedo jugarme la con una horda de felines. A conquistar esta zona de mar. Luego esta. Puede ser complicado, pero también puede andar. Y... Y tú. Haz tu único trabajo. Mira mi Ukep. Mira mi Ukep. Invoca aliados. Es que os explico. Mi ejército no gasta recursos. Invoco cazadores. Pero... Los cazadores tienen un coste muy alto de oro por turno. Al año. Y cada turno adicionalmente cuesta. Entonces, me salen caros. Este es un gran guerrero. Este merece la pena. Este se ha aportado. Este se ha aportado. Pues... Ah, en turno. Creo que hemos terminado por hoy. Mi turno. Es que yo no tengo mucho que hacer. Yo mando a gente a que se pegue y... El oráculo mono. El oráculo mono. Vale. Este... Este... Este sí es la Fiki. Terra Crepeax. Nada. Has ganado... Que era... Que era... Sí. Ah, bueno. Pero son... Nada. Cuatro caballerías. Son las pesadas. Ah, pero la vemos. Igual se ha comido una toba gorda. Y le han roto una... Y le han amputado un brazo. Puede estar guay. Igual le han amputado un brazo. Ríete. Más de una vez has salido... Es que es caballería pesada. Y sí, pero a mí el daño lo que le hacen. Pues ya le han quitado más que todos los otros huts. No, ya... Y ahora se turnan. Para que vaya a mi pantería pesada. Es que claro, ya pesadas son caballeros. Mira la moral que tienen. Once. Bueno, seguramente se desbajó moral. Ah, ya sé qué es lo que ha pegado. La pezuña del caballo. Que eso pegaba sin moral. Porque cuenta como animal. Tu serpiente tiene una cierta inquina. Bueno, tu serpiente que se venga aquí. Igual... No, no puedes. No te deja desde ahí. Tendrías que volver aquí. Pero... Si reclutas unos cuantos woodsman... Te puedes meter a atacar los lagartos. Con las serpientes y mucho peligro. A los que te dé, vamos. Hombre. A ver. Tenemos boopipe, dagger sword bow... Pues les podemos meter de estos. Estos que tienen lo de... Que paralizan. Pues dejamos eso que paralizan y ya está. Ahora dan a serpiente y no salimos. Perdón. No, a ver. Lo tenemos... Estos van a ser, como digo yo, la carne de cañón con comandante. El comandante va a atacar y los otros a defenderle. Olvídate. De hecho... Hay que defenderle. Seamos sinceros. Le estamos cogiendo a ese comandante como carne de cañón humana. No nos vamos a engañar. Lo de siempre, ¿no? Para los arqueros. Y este en medio. Y ya... Attack, closest enemy. Total. Ahora aquí tenemos el puñado de leones. El jefe león. Puñado de arqueros. Y esto... Que lo metemos como escuadra aparte de orden a guard commander. Attack, closest... Este comandante le dejamos aquí atrás. Un poquito aquí. Que no se mete en la gresca. Porque es delicadete. Y es un buen comandante a lo llamar tropas. Esto es aquí. Neweco. Neweco entre los leones y los elefantes. Y este es el... El cura mono. Creo que le podemos cambiarle el nombre. ¡Sí! A este sí que es Rafriki. ¿Dónde está el otro Rafriki? ¡Tú! Eres no Rafriki. Espera. Leoncetillo. Vale. Vamos para que maneje leones leoncetillo. Bueno. Siguiente producción. Vamos a producir arañas. ¿Qué tal están? Funcionan a nivel de jinete. Entonces... No hay ningún comandante montado. Deberían ir más o menos bien. La historia es que no tienes lo de aprovechar todos los ataques con carga. Pero sigues teniendo todos los ataques de la araña. No hay ningún comandante montado. No fastidies. ¿No? Qué asco. De hecho... ¿Y te digo que en oro te sale mejor coger elefantes que arañas? ¿Qué mamá? ¿Qué? En oro te sale mejor coger elefantes que arañas. Pues... De hecho la ventaja de las arañas es que pueden ir por cualquier sitio. Pero... Y... Espíritas para... Sí, pero... Tampoco es tanto. Luego tienes al clan araña. Que son estos fulanos que llevan todo envenenado. Bueno. De hecho estábamos usando arqueros del Beard. Pero igual los... Igual los arqueros de la araña... Hombre... El veneno de los arqueros... Igual estos está bien. No sé... Su partido ahora haremos esos. Vale. Pero este turno... Elefantes. Y arqueros. Quitamos los elefantes. Para que tengas oro. Y al resto lo pasamos a arqueros. No. Un elefante. Y esto a... Arqueros. Y dos leones. A ver. Ya que manejamos un tío que tiene que llevar leones y elefantes... Yo creo que ya podríamos luchar con los de los elefantes. Sí. Pero la historia está en que son amazonas y tienen bruja. Así que cuando tengamos todo reunido... Mejor todo. No. Mejor torre unido. Olvídate. Porque además si coincide que... Resulta que son diececho de caballería... Y dos hegeminfantries... Te lo pueden comer un poco. Además... El juego tiene cierta tendencia a usar tu táctica y pasársela por el forro de los huevos. Ya lo sabes. Entonces no sería la primera vez que mandas algo y resulta que... Tendría que ir por los elefantes y va a por los arqueros. Ya. O que ignora los elefantes completamente, la caballería. Pues... O que... Grestian, te toca. Muy pobre. Aquí teníamos el ejército que estaba en construcción de lo mismo. Attack close enemy. Attack close enemy. Estos... Estos... Los lucerners son... Lo que hemos dicho es... Carfulanos baratos con armas buenas. Porque mira el arma que llevan los pobrecitos. Pero es mala. Es un garrote. Esto tiene una táctica muy interesante. Atacar por detrás. ¿Por qué? Porque vuelan por detrás mágicamente. Y esto le haces que... Ay, no. Que ya no tienen lo de lanzar magia. Es verdad que se lo quité para evitar abusos de... Sí. ¡Mira! Este granjero ya está entrenado. Tiene una chaqueta de cuero. Es que los carganjeros pasan de ser cutres... Y cobardes... A ser ligeramente menos cutres y cobardes... Y tener una chaqueta de cuero. Se llama Tengo el poder del dinero. Bueno, más Weaver. Sí. Vale, la señora. Y el resto... No, hazle a la bandera. Te da pa' uno. Y el resto... Exactamente. Ya está. Es el resto de que haces este ejército. Olvídate. Una vez llegas al nivel Weaver... El resto de la partida es... De hecho, los Weaver igual pueden con esto. Cuando salgan los otros tres de producción. ¿Cantes Guild? Es verdad, perdona. No pasa nada. Yo quiero hacer movimientos... Sí, pero tienes a los tíos chungos y a los tíos chungos. Bueno, igual esto te lo puedes comer, sí. Lo único que es hacerles una táctica a estos para que la aprovechen. Esto estaría muy bien que le hagas uno de... Blessing en general. Le ponemos aquí. Attack, los Stenemy. Y a estos igual. A... Guard Commander. Para que le apoyen y quedan benditos. Que estos bendecidos tienen su gracia. Bueno, estos puedes. Intentadlo, además. Pero a ver si hay algo ahí... Si lo han visto, lo sé. No, no, no. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que me faltaba el turno. Mierda, ca... ¡No! Marinos. O sea, me han atacado... Saqueadores del... Marinos. O sea, que han venido a este charco. Me han atacado y se han ido. Bueno, pues. ¿Cuántos valores hay? 30. Podemos. ¡Gatete! Confío en tu poder, gatín. Confío en tu poder. Lo que no quiere decir... Que me fíe... Del resto de tus unidades. Y esto es lo mismo. Aquí la defensa la voy a dejar en todas las zonas que conquiste. A 20 por lo menos. Es que mira mi Ukep. Porque he hecho 3 cazadores. Si es mi Ukep, 3 cazadores. Lo que implica que me voy a hacer torreo normal. Otros dos. Este no es macheto. No voy a ir. No, porque tardan más. Y aparte les quedo para investigar. Y para investigar... Si te fijas... No hay mucha diferencia. A ver, esto me da oro para él y otro cazador. Este me da oro para él y otros 3 cazadores. Pero... No tengo prisa. Machaca. A ti te la sudan. No te has pegado con nadie. Estos. Aquí tenemos el ejército definitivo. Ya. Que esto les mandamos aquí y... Vale, con estos que hacemos. Eran para atacar aquí, ¿verdad? Para atacar aquí. Y ahora esto de aquí que hemos producido el ejército de leones y bestias impías. Con esto... Aquí también. Sí. Es decir, porque esto aquí no llegan a 40 siquiera. Ya. Grafic. Estaría atacar a una caballería pesada, pero bueno, será ya en otro turno. Sí, porque además es que no es un 30. Se reproducen por esporas. Eh, mira a ver los... Es verdad. 10 Lizard Warriors. Aquí tenemos 10. Ya está. Ataca. Y les metemos aquí. Metemos aquí. A este aquí. Para que vayan ellos primero. Por Dios, tu serpiente es una asesina. Mata o 13. De momento... Eh, perdona. Se nos ha olvidado algo importante. Lanceros. Sí. Y arqueros venenosos. Sí. Y... Y otro... Esto. Otro de esto. Otro de esto. ¿Hay tres leones? No. Leones no. O creo que podemos hacer lo mejor las cuentas si hacemos así. No. Píllalos a los... Pesados. Es que... Fíjate que no rentan tanto. De hecho, salen mejor para combate estos que los pesados. Es lo peculiar. Pero contanos. Sí. Bueno, eso es verdad. Pues así. Un par de tres pesados esto. Y queda redondo. No lo tocamos. En turn. Dresdian. Tu batalla. Sin baja. Y luego podemos hacerla. Sí. Por Dios, vale. También, actualmente están atacando piratas, por cierto. En algún sitio. Bueno. Ahí. Mira, y todas estas unidades acaban de ser santificadas. En honor al Padre Hijo Espíritu Santo. Que es más moral, más precisión, más ataque de misiles, más no sé qué. Perfecto. En misiles. Esto es un cambio de misiles. Ay. Esto es un flaboreo de la guerra. Uno es un flaboreo de la guerra. Nosotros somos los machacadores de nuestra fruta. Pero eso de haber güeyes en la guerra, ¿no? Pues tenía que haber alguien, históricamente. Creo. Creo. Que los güeyes van a salir antes de casa hoy, ¿verdad? Sí. Alabarderos. Sí. ¿Y Capitán Alabardero? Sí. Es que esto va bien contra Caballería y uno de estos. Bueno, pues mira, estos van a ir. Pero, 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 pero. ¿Cómo te has venido esto hoy? Pues porque creo que es un mercenario. Sí. Elephant Clubs. Da igual. Pero van contra ti. Sí. Da igual. Contemplarán el poderoso poder del ejército combinado de Andrés. Pero van a atacar a la capitalismo arriba. Da igual. Acabas de mandar Peña a atacarles. Es lo peor que pueden hacer, de hecho. A ver, Feline Commanders. Hemos conquistado. Un momento. ¿Han muerto? Han muerto ocho. Ocho. Ocho felines helpers. Que son los entrenados. Que son los que saben golpear con el palo Feline. Llevan espaditas. ¿No lo veis? Llevan espaditas y armaduritas. Y el comandante está ahí atrás como un héroe. Como desirve. Como desirve. Atrás. Para que el hombre pegue. Pobres negros. Tú calla, negro. Los felines. Los felines tienen más de chato. Es un conjuro de atrapar contra el suelo. De hecho, aquí hay cuatro felines atrapados. Aunque no se vea. Hay cuatro. Hay cuatro. Que son muy pequeños. Lo ha hecho este, el Leon Triverno. Perdona. El Macon Lyot. Por Wichito. Las felines, vosotros podéis. Son felines. Es lo que se espera de ellos. Ahora bien. Para el siguiente ataque final. Invierto en defensa. La producción de cazadores va razonable. Están haciendo fuertes en los demás. Curiosamente. 5 o 10 enemigos. Sí, pero de todos estos. No, de todos los que vienen ahí. Todos pueden salir del agua. Mierda. Pero son torpes en el agua. ¿Torpes en qué? En el agua. En tierra, perdona. Bueno, pues de momento vamos a parar este vídeo. Y ya nos veremos en el siguiente. Cuando el Rafiki gordo deje de dar por saco. No es broma. No he hecho nada. Le tenemos... Es un mono que lee libros. Sí. Que cunda. Algo de gordo. Todo es culpa de yo en el negro. Digo, de ella para el negro. No. No.